¡Amor! Bienvenida. Te ves hermosa. Te la agradezco. Estaba aburrida. Querido. Ashley no puede ver esto. ¿Pero en dónde está esa chica? ¿En verdad fue despedida? No es posible. Hola. Ashley. Estaba preocupada por ti. No preguntes. Estoy atrapada en la oficina. ¿Qué dices? Ahora iré a rescatarte. No, no vengas. Burak fue quien me hizo venir aquí. Él está aquí. ¿Burak viene allí? Ashley, me estoy confundiendo una vez más. Me escondió en la oficina para que Chala no pudiera vernos. Ya sabes, ella pensó que éramos amantes. Ahora entiendo. De acuerdo, te avisaré cuando ellos se vayan de aquí. Es mejor que estés allí ahora mismo. ¿Por qué es mejor? Porque ya deberías descansar un poco. Trabajaré para los dos. Ahora debo irme. Bien. Primo, normalmente no vienes. Vendré más a menudo. ¿Por qué? Porque trabajo aquí. Hola, Denise. ¿Qué tal, querida? Siéntense. No, no quisiéramos interrumpirlos. Nunca. Al contrario, nos gustaría compartir nuestra felicidad. ¿Su felicidad? Volcán y yo volvimos. ¿De verdad? ¿Están juntos? Qué bien. Sentémonos. Primo, me alegro. Te agradezco. Todo mejorará desde ahora. Qué pena. ¿Qué es una pena? El tiempo que pasaron separados. Sí, pero... Ahora nos queremos mucho más en este momento. Comencé a ver nuestra relación de una manera muy diferente. Más formal. ¿Entonces les funcionó estar con otras personas? Te equivocas, Chala. No estuve con nadie en ese tiempo. ¿En serio? Supongo que me equivoco. ¿Qué escuchaste, Chala? Así todos podemos saberlo. Si estás segura. No sé nada. Solo fue una suposición. Solo digo que tú saliste con otra chica cuando se separaron. Así que pensé que Denise podría haber salido con alguien a causa de su enojo. No, no es así. Qué falsa. Estás en mis garras. De acuerdo. Dudo que Volcán tuviera algo serio con esa chica. Denise, no deberíamos entrar en los detalles. Tú y yo hablaremos de eso más tarde. Creo que no deberías estar hablando de eso. Pasado es pasado. Lo importante es que están juntos. ¿No es así? ¿Cuánto más debo esperar aquí? ¿Qué? Oh, es Ashley. Justo cuando estábamos hablando de ella. ¿Y? ¿Por qué no respondes? Veamos qué quiere. ¿Qué querría? Seguro que quiere reconciliarse con Volcán de nuevo. Está bien. Luego respondo. Como dije. Todo está en el pasado. No me detengo en esas cosas. ¿Puedes contestar? Lo supuse. Idiota. Colgo. Como sea. Y probablemente se comprometerán pronto. Ella rechazó mi última propuesta, pero... Miles de veces, sí. Qué bueno que Ashley no está aquí. Por primera vez, Burak fue útil para algo. Ese gran chico ya tiene alguien con él. Ahora es tu turno. Seguro que tendrás un anillo cuando acabe el verano. Han estado juntos por más tiempo. En realidad, yo no lo creo. Los anillos me estresan. Somos felices como estamos. Asli, cariño, ¿cómo estás, hija? Estoy bien, madre. ¿Está todo bien? Así es. ¿Te esfuerzas demasiado? No te excedas tanto. No te preocupes, mamá. Mi bebé. Te dejaré trabajar. Te deseo suerte. Gracias, besos. Cariño. Las mentiras que le he dicho a mi madre este mes son más que en toda mi vida. Por ese idiota. Sukram. Sí. Quiero sorprender a Asli. ¿Con qué sorpresa? Sus cosas viejas que están en el depósito. Ajá. Quiero ponerlas en su lugar. Tal vez así Asli se sentiría un poco más cómoda aquí. Ay, es una idea estupenda. Hagámoslo. Comencemos de inmediato. Es una buena idea. Asli estará muy feliz. Vamos. Vamos. Sí, amor. ¿Ardam? ¿Qué haces? No me has llamado. No estás preocupado por mí. Por supuesto que sí lo estoy, cariño. No quería molestarte en tu primer día. ¿Cómo te va? Todo está bien. Nos estamos acostumbrando aún. Eso me alegra. ¿Y vamos a vernos esta noche? Esta noche. Estoy algo cansado. No, por favor. Vamos a celebrar. Cenaremos. Invitaré yo. Está bien. Vamos. ¿Cuándo estás libre? Más o menos a las seis. Te escribiré un mensaje. Nos vemos. Bien, cariño. Adiós. No puedo seguir así. Debo encontrar un trabajo. Si no tengo nada de dinero, no podré verla seguido. Si ya hemos terminado con todo esto, volveremos al trabajo. Por supuesto. Es día de trabajo. Chala, ¿tú qué harás hoy? Esperaré por mamá para ver la casa nueva. ¿Casa nueva? Se muda con su madre a Estambul. ¿En serio? Qué bueno. Estoy feliz, querido hermano. ¿Hermano? Todavía no lo sabes. Mi madre y Sinan han estado saliendo. ¿Qué? ¿Es broma? ¿Es en serio? Pero aún es un secreto. ¿Mis padres ya lo saben? Ya lo saben. Yo soy el último en saberlo. ¡Dios! Entonces tú y yo seremos familia. Como cuñadas. Actúa, acorde. La pareja del año. Vaya, bien por mi tío. Hablando de, es mi mamá. ¿Mamá? Estamos terminando ahora. Bien, envíame un mensaje con la dirección. Bien, adiós. Debo llamar a mi tío y felicitarlo. ¿Debería felicitarte a ti? ¿De dónde vino esta cosa del trabajo? ¿De dónde piensas? Mi querido padre. Quería que eligiera. Pensé que sería fácil aquí. Eso crees. ¿Qué dices? No conoces al señor Turcuta. ¿Cómo podría? Después de hoy verás. Mamá, espera. ¿Vamos? Vamos. Ay, no lo soporto más. Ahora voy a salir. Vamos. Ajá, vale. ¡Gracias! ¿Y dónde está tu nuevo lugar? Aún no lo sé. Él sostiene su mano. Está mirándola fijamente a los ojos. Bueno, debo volver al trabajo. ¿Cómo llegaste aquí, cariño? El chofer de tu madre me espera. Ah, está bien. Te llevaré a casa. Bien, nos vemos. Nos vemos. ¿Trajiste tu auto? Así es. Está bien, hablaremos más tarde. Bien, adiós. Adiós. No pude ver a Astley. No la metas en problemas. Está en la oficina, me está ayudando. ¿Te está ayudando? Pensé que trabajaba en el café. Es solo por hoy. Oye, Burak. Le prometí a Astley que se sentiría cómoda. Solo por eso aceptó. ¿Qué tratas de decir? Estoy diciendo que la dejes en paz. Déjala trabajar. ¿Desde cuándo era su guardaespaldas? Desde que le hice esa promesa. ¿La proteges de mí? No entiendo. Es buena chica. Es una chica decente. No juegues con ella. Busca otro entretenimiento. Buen corazón, primo. Pero ahora es imposible que yo me aleje de Astley. ¿Por qué? Vivimos juntos. ¿Qué? ¿Cómo? Astley y su madre se están quedando en el albergue. Su madre es cocinera. Imposible. Comenzó a trabajar cuando estábamos en Bodrum. Esto me sorprende. Ni lo digas. Ahora que Astley está en la familia, sé delicado con ella. Bueno. El cumpleaños de Eda será en la casa. Ven junto a Chala. ¿No será el café de Varys? Voy a dar una fiesta sorpresa. Eda no sabe. Genial. Adiós. 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 Él me protegió contra Burak. ¿Dónde has estado? Te dije que no salieras de la oficina. Casi te atrapan. Bien. Si no debo esconderme, ¿puedo irme ya? De acuerdo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.